Bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Mi tema es el estereotipo de la maternidad en la publicidad de moda de la campaña Viva la Mama de Dolce & Gabbana. Bueno, esta investigación, bueno, aborda el estereotipo de la maternidad aquí tomando en cuenta el caso de estudio de la publicidad de Dolce & Gabbana que lanzó una campaña llamada Viva la Mama. De aquí yo hice un análisis semiótico para ver cómo está la construcción de la imagen que en específico está retomando el estereotipo de la maternidad. Me llamó mucho la atención que se esté volviendo a retomar, digamos, como viejos estereotipos dirigidos a la mujer. Bueno, igual plantear el objetivo, que es el demostrar el significado que subyace al emplear el estereotipo de la maternidad, en específico en esta campaña. Aquí voy a ver cómo la razón, el motivo por el que se está utilizando de nuevo la revalorización del estereotipo de la maternidad. Este, bueno, como en esta investigación, perdón, los contenidos que manejé para investigar el trasfondo cultural del país de Italia en específico porque esta campaña está dirigida a las madres de aquel país y la publicidad ahora sí que se está enfocando igual directamente a la población de aquel país. Manejé este como contenidos de que es el estereotipo de la mujer en la publicidad, el papel de la mujer en la familia Italia, la mujer y la maternidad en Italia, los conceptos dentro de la familia italiana y, bueno, después les muestro el caso de estudio, que es Dolce & Gabbana. Vamos a ver un poco sobre el estereotipo de la mujer en la publicidad. Bueno, la finalidad, digamos, primordial de la publicidad es el de promover un producto o servicio para su próximo uso o consumo, pero también está el de promover un estilo de vida para incluir un determinado papel en la mujer en la sociedad. Es decir, o sea, que a través del empleo de imágenes la publicidad trata de promover un estilo de vida al consumidor para después reintroducirlo. Bueno, la publicidad a su vez impone un rol a través de estas imágenes que condicionan también un comportamiento en el consumidor. Aquí el estereotipo también, bueno, genera etiquetas que se le asignan a la imagen de la mujer con el fin de establecer una idea, un constructo social. Bueno, la imagen de la mujer en la publicidad siempre ha mantenido como que un papel como protagonista preponderante, ya que dentro de las estrategias de marketing y de publicidad, la imagen de la mujer, digamos, que es la que tiene más aceptación hacia el público, ya que también digamos que es atractivo a todo tipo de público. La mujer en la publicidad en general siempre se maneja en roles en los que ella destaca su feminidad a través de ciertos accesorios o prendas. También el motivo por el que se utiliza la imagen es porque también ella puede jugar este, un, este, bueno, genera distorsión, digamos, este, de papel en valores y patrones culturales en la sociedad. Es decir, que ella puede representar este, un papel, puede representar un modo de ser y este, digamos, que la sociedad acepta un, este, una, digamos, una nueva imagen de mujer, acepta otra idea, acepta otro concepto de estética, otro concepto de belleza. En este caso, en la, en el papel de la mujer en la familia en Italia, bueno, este, esto ya como que entra, bueno, aquí entro más directamente cómo se maneja en Italia, igual como los comenté hace rato, porque mi caso de estudio, este, está dirigido a esta región. Bueno, como concepto de la familia en Italia, este, lo más importante es la unión entre los miembros, ya que, pues, este, entre ellos mismos, este, hay apoyo económico y emocional entre todos los integrantes, según, este, varias investigaciones que estuve viendo y sobre los conceptos culturales de Italia. Este, aquí, este, dentro de la familia, los roles que se les asigna a cada uno, está principalmente, está influenciada por la Iglesia Católica, ya que es por medio de esta, que digamos que le asignó qué papel tiene la mujer y qué papel tiene el hombre. La mujer se le dio, este, principalmente como la, este, cuidadora, la madre del, este, la de la eterna vocación como madre, este, igual, bueno, podemos ver un ejemplo aquí a la derecha, a la derecha, de cómo Dolce & Gabbana, en otra campaña del 2020, este, está como protagonizando a través de sus modelos estos conceptos centrales de, de la familia en Italia. También, este, estos, este, digamos, papeles o roles que hay dentro de la familia influye, este, también la economía, ya que, este, la economía, digamos, que es como que la base, este, de la cual, este, se desembocan diversos factores que generan los cambios de dinámicas entre las familias, este, este, el padre que sustenta, la madre que cuida a los hijos, este, este, y también está el de que como hay una, este, digamos, como, como lo digo, como un mito cultural en el que los hijos, este, también por lo mismo que tienen esta afección con la madre, dejan la casa, este, dejan el hogar ya muy grandes y por lo mismo que, este, ya tienen una planeación familiar hasta mucho después. Entonces, este, digamos, que está como que ese, este mito de que, o sea, de que los hijos tienen esta, esta afección con la mamá. Entonces, la mamá se queda como que en este rol de madre cuidadora de, este, y en la casa. Este, y es aquí también donde se refuerzan estereotipos muy populares dirigidos en el rol de la mujer. Están como estos, que es, este, la buena reputación que se refiere a que, es, cómo viste la mujer, qué imagen da hacia la sociedad. Y a través de esa, este, reputación, es el acceso a ciertos niveles sociales. También está la jerarquía, este, que igual, este, está, por ejemplo, está el papá, la mamá, los hijos, y este, también está como este, en lo económico, que también, este, el estrato social tiene mucha importancia. En, en la, ¿cómo se llama? Tiene, tiene mucho que ver en cómo, este, te representas ante la sociedad. También está la mujer, este, bella, pero poco inteligente, que es, ahora sí que, se le da más importancia a cómo se ve la mujer que otra cosa. Y, este, la inteligencia, digamos, que queda como en segundo plano. Y también está el de la bella figura, que es, este, la mujer con parámetros estéticos, y, este, digamos, este, adecuados, este, que también tiene que ver mucho con la imagen que les, que está representando ella, este, de la familia, los demás. Y, bueno, con respecto a la mujer y la maternidad en Italia, está el concepto de la, bueno, si vamos a ver lo que es el concepto de la maternidad en este, está la buena madre, este, como idea de, por parte de la iglesia, como les decía, que es, este, una maternidad bajo el concepto de, este, vocación eterna de las madres. También está el rol maternal como modelo de cuidado familiar. Y también influye, este, en el concepto de la maternidad, la baja tasa de empleo, ya que a partir de este se crea una división de géneros, ya que, por ejemplo, la mujer no, no consigue tan fácil, este, conseguirse empleo, por lo que se tiene que quedar en la casa, este, dirigiendo las tareas domésticas. Y también está la educación. Este, porque, dependiendo de la educación, también la mujer, este, no, este, avanza uno, este, para conseguir trabajo, para, este, ser, digamos, tener crecimiento personal. Bueno, con lo del, con ya dirigiéndonos al caso de estudio, este, que es Dolce Gamana. Esta es una casa de moda de lujo italiana, que fue fundada en 1985 por, este, Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Este, esta marca está dirigida principalmente a jóvenes milenials. y, también, esta campaña se dirige, este, a los conceptos de la cultura italiana y la tradición. Esta campaña se lanza para conmemorar el Día de la Madre en 2015. Y, aquí, la cima, este, primero empezó con un desfile en el que se representaron madres con sus hijos, madres embarazadas, todas vestidas así como elegantes, este, con bellas, este, y, así, para, que también emplean el estereotipo de la maternidad en la cultura italiana. Te quedan cinco minutos. Sí. Bueno, el método que realicé es, este, un análisis semiótico en, abordando las tres dimensiones, que es la sintáctica, semántica y pragmática, de acuerdo al autor Daniel Chandler. La unidad de análisis que elegí es esta imagen, ya que se compone de un, este, digamos, con mayor cantidad de símbolos y códigos con un trasfondo cultural. De toda la campaña. Para el análisis semiótico, yo primero realicé una etapa de identificación de códigos, o, este, unos códigos, este, digamos, claves, con los que se iba, este, encontrando en la imagen. Después de aquí hice una observación, este, para poder descomponer los sintagmas. Este, bueno, aquí, este, un sintagma es, este, una unidad de función entre una palabra o conjunto de palabras. En este caso, las palabras son signos lingüísticos, que pueden ser representados por personas, prendas y accesorios. Esta imagen, igual, este, la dividí por sintagmas principales, que en este caso fueron las personas o su relación con ellas, como el sintagma 7, que es la madre cargando al bebé. Y, este, de aquí yo fui encontrando, eh, unos, una serie de códigos, este, dependiendo de, de la prenda y de los patrones o signos que encontré en cada personaje. Por ejemplo, encontré el, el código icónico floral, que lo podemos ver, por ejemplo, en el sintagma, este, tres, cuatro, este, y el dos. Este, el código icónico, este, floral, este, me significa, por ejemplo, la feminidad, la juventud y la fertilidad, que fuimos aquí encontrando. Eh, la prenda es de color negro, este, yo aquí observé que son las personas que contienen, este, un nivel jerárgico alto, por ejemplo, podemos ver los adultos mayores, este, y en este caso, algunas personalidades, este, muchos de ellos son actrices o gente muy reconocida en Italia. También está la prenda de color blanco, que se asocia, este, a las niñas o las madres que tienen una relación, este, madre, hija o, este, hermandad también. Eh, también están estas prendas con motivos de dibujo, como lo podemos ver en este, a nueve y diez, que son, este, aquellas mujeres que representan una relación materna. Y también se encuentran aquí unas personas comiendo pasta, que significan como esta parte de la tradición urinaria. Aquí, pues, podemos ver que estas personas tienen un, este, van notando diferentes relaciones, este, entre cada uno de ellos, y van significando, este, estas cosas. Eh, también entre ellos, encontré un, un, este, ¿cómo se llama? Un triángulo de poder, en el que se maneja un código social, este, corporal, social y corporal, en el que ellos están haciendo un intercambio de, digamos, de miradas o de acciones, en los que conectan ellos una jerarquía económica o red de influencia sobre los demás miembros. Este, también está esta connotación en la que comen juntos, que van representando la herencia tradicional y culinaria de la pasta. Y si añadimos este sintagma, el tres, se genera un cuadro de poder mediático, este, sobre los mitos del padre sustentador y la bella figura. Por ejemplo, aquí los altos mayores están jugando el papel como esta parte de conservar las tradiciones, o como los padres sustentadores. Y aquí las mujeres, en este caso, están representando la bella figura, o sea, la importancia de representar bien, dar bien una imagen hacia los integrantes. Y también, este, en los demás sintagmas encontré, este, un cuadro de relaciones connotativas, en las que, en conjunto, ellas simbolizan una transición de la mujer en el proceso de la maternidad y su inserción en la sociedad de la tradición familiar. Aquí, bueno, mis resultados. En general, me dice que hay una estrecha relación familiar representada por, este, principalmente por tres conceptos, las jerarquías, las tradiciones y la maternidad. Estos son mitos culturales de Italia. La campaña Viva la Mama del 2015 no es más que una construcción mitológica de la familia y la maternidad. En cuanto a la mujer y la maternidad, esta construcción mitológica está compuesta por, principalmente, por las tradiciones de la iglesia católica que impuso a la mujer como vocación eterna y, a través de ello, es que se vio la, este, la estratificación, este, de roles, la estratificación, ay, perdón, me dijeron para atrás, este, de roles, sí, y la situación también, este, de la economía de Italia, que le dificulta el empleo a las mujeres, también, este, es otra construcción en la que se generan estereotipos básicos de la mujer, que es la ama de casa, la protectora y la que sustenta las necesidades de los hijos. El empleo del concepto de tradición, este, tiene dos fines principales, o sea, esta campaña usó el concepto de tradición para dos objetivos, que uno fue preservar memorias y experiencias para trascender a través de generaciones, y a su vez transformarlas para manipularlas en el comercio. O sea, ellos encuentran un, un sentimiento fuerte a través de estos personajes para poder hacer conciencia de, digamos, este, que sigan ejerciéndose las tradiciones, este, que siga, sí, la familia, en este ciclo, este, de mito cultural, de seguir igual. Y bueno, como conclusiones, aquí yo encuentro que, bueno, efectivamente, Dolce & Gabbana retoma estereotipos tradicionales de la mujer, en específico la maternidad, como revalorización de la cultura familiar. Los sintagmas o estas personas son representaciones de mitos culturales con los conceptos que ya les mencioné previamente. Este, y bueno, retoma el concepto de maternidad por, este, dos motivos principales, este, dado a los caños de dinámicas entre las familias que influyen tanto en lo social como en lo económico y para incentivar el sentimiento de ser madre y la importancia que conlleva continuar con estas tradiciones dado el bajo índice de natalidad. Ahora sí que en general esta campaña, este, digamos, que trata de incentivar esta, esta, digamos, como sentimiento de seguir esta, este ciclo de qué es ser madre, qué se siente ser madre, seguir, este, con, este, digamos, seguir con las tradiciones para estas, digamos, este, trasfondos de problemas que hay en el país, que es la baja tasa de empleo y la baja tasa de natalidad. Y bueno, estas, bueno, son mis referencias y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario.